pues mi gente que lo que como está la cosa pero que todos estén bien por ahí hoy estoy hoy es un día diferente un poco más educativo e instructivo hoy nos vamos a basar en la experiencia que he tenido y ahora próximo estamos próximos a los a los cinco mil a los cinco mil suscriptores ya entonces no por eso no pues sino porque varias gente me lo habían pedido varios amigos me lo habían pedido que hiciera un tutorial de cómo hacer las vibraciones en las distintas plataformas no es computadora y yo sé que varias personas varios compañeros youtubers han notado como que otra manera de hacer las direcciones la que han encontrado que se le hace más fácil pero hoy vengo a resolverles el problema quizás algunos si a otros no porque ya lo saben y nada vamos a dedicarle este espacio porque voy a tener que partir el vídeo para que sean vídeos corticos y no sean tan largos y respondan a su pregunta estos vídeos suelen correrlos porque no no les gusta la muela y la gente los corre yo mismo los corro cuando he buscado el famoso yo los corro porque digo oye yo lo que quiero saber dónde está la solución suscribete ahora no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No entiendes? ¿No? Nada, evalúan, evalúan ahí el trabajo caballero, una niña de 13 años, me hizo el modo anime y aquí mis letras como del canal J de Play, sola. Ella lo hizo así, ella lo pintó, ella imprimió la hoja, la pegó adentro, todo. Bueno, espero que te haya servido de mucho, que hayas emprendido un poquito más. Espero que puedas hacer tu video más cómodamente, que tengas muchos éxitos, muchas bendiciones para todo mi gente. Y nada, nos vemos en un próximo video. Con el compañero micrófono, grabar mejor las voces y no. Así que nada, ya, terminó el video, se acabó la muela. Dime que volar. Déjame tu like, déjame tu comentario y sigue pala.